En medio de gran expectativa de los agricultores de la provincia de Cañete, el gobernador regional Nelson Chuy Mejía y el ministro de Agricultura José Hernández Calderón cumplieron con entregar los primeros 150 bonos extraordinarios de mitigación agropecuaria. Los cheques consisten en mil soles cada uno para que los hombres del campo puedan rehabilitar sus terrenos de cultivo afectados por el fenómeno en Niño Costero, un proceso que continuará hasta atender a la totalidad de pequeños agricultores devastados en la región Lima. Hernández Calderón remarcó que los recursos solo se harán efectivos a los productores severamente dañados y que perdieron por lo menos 50% de su producción o capacidad productiva. Los bonos que hoy entregamos son una muestra de la preocupación del gobierno, que si bien no les puede cubrir todo lo que han perdido, pero les ayuda y les sirve como un incentivo para seguir trabajando en esta actividad tan riesgosa. Es un bono que es una contribución del gobierno para los agricultores que fueron afectados. Mientras tanto, la máxima autoridad regional adelantó a los asistentes la decisión de efectuar la formalización de las propiedades rurales con ocasión de celebrarse el Día del Campesino. Es así que para el 24 de junio en la ciudad de Huacho hará entrega de títulos de propiedad para las provincias de Guaura, Barranca y Guaral, en tanto que para el 25 del mismo mes será en la provincia de Cañete. Como siempre hay un homenaje a todos ustedes, yo voy a estar aquí el día 25 haciendo entrega de más de 250 títulos de propiedad a los hermanos campesinos de Cañete. El 24 voy a estar entregando a Barranca, a Huacho y Guaral y el 25 estaremos por aquí para complementar y tener el título que tanto ansían después de tantos años de sufrir.